Me siento muy satisfecha con el trabajo que hemos hecho. Siento que... Me siento basada en mi experiencia, que es un proyecto que les va a gustar muchísimo. Ojalá no me equivoque. Sí soy un diablo, sí soy malosilla, pero bueno, es una comedia de situación. Nada realmente se pasa de un... Bueno, sí se pasa de tono de repente. Te iba a decir, no se pasa de tono. De repente está medio subida de tono. Yo decía, es neto, vamos a decir esto. Y sí. Entonces, se pasa un poquito de tono de repente. Pero bueno, es subjetivo ese punto de vista. Ese es el mío. Yo creo que... Ahorita que lo vi, por ejemplo, me pareció muy bien. O sea, ya todo amalgamado, ya todo editado, con la postproducción y todo, nada me pareció... Como cuando lo leí, decía, ay, ¿de veras vamos a decir esto? Y ahorita ya me pareció que todo entra dentro de los permisos que la comedia te otorga. Este personaje es súper diferente porque es la primera vez que juego un ser etéreo, justamente, que tiene las posibilidades más allá de un ser humano, ¿no? Porque como ser humano, pues tienes ciertos límites. Como diablo, tienes los límites mucho más lejos que como un humano, en ciertas direcciones, ¿no? No tengo límites de conciencia. De hecho, puedo jugar mucho con las tentaciones. Te digo, puedo hacer trampa. O sea, tengo otros límites. Y está muy padre navegar por ahí. Es algo que no me había tocado y que lo disfruté muchísimo. O sea, que a la bestia pasear un rato. Yo, Verónica Jasper, yo creo que prefiero el cielo o el infierno. Es que yo creo que el cielo y el infierno, ya me voy a poner muy filosófica, pero yo creo que son estados de conciencia y entonces no podrías experimentar el cielo si no es porque has experimentado el infierno y viceversa. Entonces, creo que es un vaivén continuo, al menos en esta vida humana. Invito a todo el público de TV y novelas. Yo también soy público de TV y novelas. Es que me invito a mí también. Eso es un poco raro. Pero yo también me invito a mí misma a que no se pierdan Alma de Ángel a partir de este lunes 2 de septiembre por las estrellas después del noticiero de Denise Merkel.